Música ¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana, soy José Luis Ramos, gracias por estar con nosotros como siempre. Señoras y señores, ha comenzado la cuenta regresiva para que la ayuda humanitaria llegue finalmente al pueblo de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami reafirmó su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, y dijo, y lo voy a citar, un nuevo día viene para América Latina, sobre todo porque se refirió a Cuba, también a Nicaragua. Vamos a hablar de que Miami será la sede del Congreso de la Resistencia Cubana el próximo 24 de febrero, y por eso tenemos acá de invitado a Silvi Riondo, presidenta de la organización Mar por Cuba. Gracias por estar aquí, Silvia. Gracias por invitarme. A un venezolano como Kennedy Bolívar, abogado también destacado, joven, en esta larga trayectoria de muchos venezolanos. ¿Vale lo de joven? No, ya no lo está. Usted es joven. Y también a un amigo, a Orlando Gutiérrez, que es el secretario general del directorio democrático cubano. Gracias, Orlando. Gracias a ti, Rosario Prometano. Sin duda. Silvia, quiero comentar con algo que todo el mundo está hablando, sobre todo en el sur de la Florida y dentro de Cuba también, y es el Congreso que tendrá lugar este próximo domingo. ¿Pudieras hablar un poco, describir lo que va a suceder ese día? El Congreso de la Resistencia Cubana va a llevarse a cabo en el ayuntamiento de la ciudad de Miami de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Es un congreso de unidad en la lucha entre los cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Sabemos y hemos visto y estamos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. El régimen castrista y sus militares han ocupado a Venezuela y estamos muy pendientes apoyando la entrada de la ayuda humanitaria para ese pueblo que vive en miseria, con hambre, sin medicina, con niños que se están muriendo. Todo esto van a haber líderes y activistas venezolanos, nicaragüenses y cubanos. Y se va a llevar a cabo en un día muy especial, el día después de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela y al mismo tiempo un día que significa para los cubanos una parte muy buena y otra parte que fue uno de los crímenes más horrendos cometidos por la dictadura castrista, que fue el derribo de las avionetas de hermanos al rescate y el asesinato de sus pilotos y tripulantes voluntarios. ¿Cuántos años han pasado? Hace 23 años que esto ocurrió en espacio aéreo internacional, a plena luz del día, sin aviso, fueron derribadas estas avionetas desarmadas civiles e indefensas ante los ojos del mundo, ante los ojos de los radares y ese crimen aún permanece impune. Uno más en la larga lista de crímenes cometidos por el régimen castrista. Por cierto, hay que citar también el día antes... La muerte de Orlando Zapata Tamay. ...la larga huelga de hambre. La causa de la libertad de Venezuela se ha interrelacionado y está sin duda apoyada por la comunidad cubana. ¿Cómo te sientes con esto? Y pienso que ustedes también estarán presentes el 24, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Primero que nada, para mí es un honor y me siento acá, además de tamaño pequeño, pequeño entre dos grandes amigos y personajes que han luchado mucho por el tema cubano, por la libertad de Cuba, por reconquistar ese bien preciado de cualquier ser humano como es la libertad. Y primero que nada, quiero agradecer a los cubanos. Yo desde que llegué acá, primero que maduré mucho en la lucha y verla de otra manera y de otro punto de vista, porque los cubanos me ayudaron en eso. Sobre todo Orlando, que fue una de las primeras personas que me recibió, recuerdo que me empezó a enfocar mucho en cómo funcionaba el tema de las instituciones de derechos humanos y cómo era el tema de derechos humanos para estas instituciones que han sido penetradas por la izquierda. Y me entero acá, ojo, yo es que estudié Derecho en Venezuela y que de alguna manera también hice unos estudios acá, jamás pensé que esto era verdad. Pero cuando empezamos a avanzar, cuando empezó la represión, el encarcelamiento ya de otra manera, cuando la dictadura empezó a ser más férrea contra el pueblo venezolano, los cubanos tenían razón, primero en todo lo que nos dieron que venía, pero además de eso, en cómo iba a cambiar el sistema político venezolano que definitivamente lo cambió. Tanto es así que hoy hay más de 5 millones afuera de Venezuela, buscando de alguna manera ver cómo sobreviven, ya que en el país nuestro, bueno, o te mata la dictadura o te mata el hambre o una enfermedad. Entonces, yo me siento siempre, y ¿sabes algo? Y les voy a decir para que ustedes lo tengan en cuenta. Mi generación, que es esta generación que, a Dios gracias, ahorita está tomando la rienda en el país. Recuerdo que en estos días vino alguien muy cercano a Guaidó y yo le preguntaba qué pensaba ellos con respecto al tema de Nicaragua y Cuba y me decía Kennedy, es que después que salgamos de esto, nosotros tenemos que internalizarnos, que dentro de la lucha debemos de alguna manera seguir denunciando hasta salir también de la tiranía de los cubanos y de los castros, sobre todo, que han hecho un mal y que nosotros ante la historia hay que escribirla nuevamente para decir que más nunca en la historia de la humanidad vuelve a existir regímenes como los que hemos tenido tanto los cubanos, los nicaragüenses, los bolivianos, los venezolanos. Y así un sinfín de países en el mundo que hoy viven esta atrocidad que llamamos socialismo o comunismo. Orlando, la expectativa es para el domingo. ¿Qué va a pasar? Y me gustaría también que a los televidentes, a los oyentes, les dijeras un poco o recordaras qué es la Asamblea de la Resistencia y quiénes la integran. En primer lugar, gracias a José Luis por invitarme a este programa. Sir Viniendo para mí es una líder de nuestro destierro, de la resistencia en Cuba, un símbolo de nuestra lucha. Y a Kennedy Bolívar lo conozco como un luchador incansable por la libertad de Venezuela. Cada vez que veo el avance de la libertad en Venezuela pienso en jóvenes como Kennedy que han luchado tan duro por eso. José Luis, la Asamblea de la Resistencia Cubana surgió de la campaña de la no cooperación desde dentro de Cuba. Campaña lanzada desde las prisiones por los presos políticos cubanos, entre ellos Antunes, José Daniel Ferrer, otros más que empezaron a desde la prisión pedir que el pueblo de Cuba no cooperara con el régimen. Y de esa coincidencia de organizaciones, las principales organizaciones de la lucha, surgió la coalición llamada Asamblea de la Resistencia Cubana que desde su fundación no ha parado de luchar y ha llevado a cabo una labor muy fecunda de diplomacia internacional, de acción dentro de Cuba y también de movilización del exilio cubano. Y hemos estado ahí en primera línea en la defensa de los derechos y las libertades inherentes de nuestro pueblo en cuanto a escenario se presente y también en base a las iniciativas que se han lanzado desde la Asamblea, que es un organismo democrático integrado por, como te decía, los activistas y las organizaciones que tienen el historial de lucha frontal contra este régimen. Me siento muy orgulloso de esa Asamblea y de compartirlo con personas como Silvi Riondo. Yo creo que es bueno, perdóname, recordar que Silvia es testigo del derribamiento de las avionetas de hermanos. Es sobreviviente de la masacre. Sobreviviente de esa masacre. Así que gracias por estar aquí en el día de hoy. Yo creo que también es bueno decirle a los televidentes cómo se ha venido coordinando el exilio cubano con las comunidades venezolanas y nicaragüenses. El apoyo desinteresado que siempre ha asistido hacia ellos, ¿no? Siempre. Hemos estado presentes en sus manifestaciones, los hemos respaldado en sus reuniones, ellos han venido también a las nuestras. Hemos tratado de acercarnos tanto con las comunidades venezolanas como con las nicaragüenses, sobre todo en una campaña muy activa. Y estuvimos en la cumbre de Lima, Perú, donde Venezuela tenía un evento en el Hotel Bolívar donde me pidieron que yo fuese una de las que hablara y ahí hablé para toda esa comunidad venezolana. Luego del cual en la Plaza Bolívar a Orlando le pidieron, había una muchedumbre de más de 10.000 personas. Allí habían venezolanos, habían bolivianos, habían colombianos, habían nicaragüenses. Y allí aplaudieron y gritaron, ¡Viva Cuba Libre con nosotros! Y nosotros gritamos con ustedes, ¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva nuestro hemisferio libre! Hemos hecho muy buenas relaciones y estamos muy unidos. Y como esto es un mismo objetivo, es una misma causa, es un mismo mal. Ese mal se sembró en Cuba y se llevó a Venezuela, se exportó a Venezuela y a Nicaragua. O sea, estamos unidos porque estamos luchando por lo mismo y contra lo mismo. Sí. Precisamente, Orlando, el 24 se va a someter el proyecto constitucional, ¿no? En ese referendo que ha convocado la dictadura cubana. O sea, ustedes desde aquí estarán monitoreando lo que está pasando dentro de Cuba, ¿no? Sí. En el marco de ese congreso. La Asamblea respeta todos los puntos de vista y las diferentes estrategias que hay desde dentro de Cuba. Dentro de ese respeto nosotros simpatizamos y pensamos que es correcto el llamamiento hecho por las damas de blanco y otras organizaciones opositoras en Cuba, como el Movimiento Juventud Despierta, la Alianza Democrática Oriental, el Foro de Derechos y Libertades, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, que están convocando al pueblo a no asistir, a no participar, a abstenerse de esta farsa. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna garantía en un estado que es una dictadura, que no hay libertad de prensa, que hay presos políticos, que el contenido de voto va a ser legítimo. No lo va a ser. Y además no hay opciones. Es escoger entre un panfleto comunista y la versión más reciente del mismo panfleto comunista. No son constitución, y aquí el abogado lo puede atestiguar, porque no contiene una carta de derechos, porque no emana la soberanía del pueblo, porque el Partido Comunista está de hecho por encima de la constitución. Es simplemente un reglamento de reorganización del Partido Comunista, de reorganización del Estado cubano para perpetuar la dictadura. Y pensamos que lo más sano, moralmente, es no cooperar con esa falsa. Claro, dices esto, y también quiero que los televidentes lo conozcan y los oyentes también. Hay un sector de la oposición que está pidiendo el boicot, no acudir a las urnas. Exactamente. Hay otro que dice que, bueno, votar no, pero sí acudir a las urnas. Yo pienso que es un ejemplo de pluralismo democrático. Respetamos todo el punto de vista. La oposición cubana, y yo creo que es un sano, ¿no? Y hay un llamamiento a un cacerolazo, el cual todos los que estamos de un otro lado apoyamos eso. Ese día, tocar las cazuelas en protesta contra el fraude. ¿Qué te parece? Vamos a ver un promo que tiene precisamente el Congreso de la Resistencia para este próximo domingo. Vamos a tener el promo y seguimos con nuestros invitados acá en el programa. Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 en mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional, en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por el enjuiciamiento criminal de Raúl Castro. Por el fin a los negocios sucios con el régimen. Asiste y di presente por la patria. Este 24 de febrero en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Cambiando un poco de tema, la expectativa está también en el 23 de febrero. Sí. Sin duda, ¿no? Allá en Cúcuta. Sí, bueno, está movilizado el país completamente. Después de tantos años, el día de hoy vi una movilización muy importante, que es la movilización del sector transporte. Y que está sumado a otros gremios que se están, de alguna manera, organizando, pues, para acudir a las fronteras de Venezuela, con la finalidad de solicitar la entrada de la ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria que pretende, en principio, después de los estudios que han hecho muchos médicos venezolanos, en concordancia a este trabajo con la USAID, que es que están en riesgo aproximadamente de morir entre 300 mil personas y 350 mil personas, por producto del riesgo de salud, producto de la desnutrición, y evidentemente producto de un régimen criminal que es lo que quiere asesinar al país. Imagínense lo criminal que es este régimen y los delitos que ha cometido que deben quedar, no deben quedar impunes, porque así la lucha nuestra, y así como nunca deberán quedar impunes lo que hicieron los castros y lo que han hecho los castros con los cubanos, porque nuestra lucha también, así como la lucha de Frank Kilbrito, que murió en una huelga de hambre en Venezuela, es la misma lucha de Jorge Pérez Antunes, es la misma lucha de nuestros hermanos Payá y de Oscar Pérez, porque fue el grito de libertad que solicitaban, exacto, por supuesto, y por eso es que yo creo que estamos bajo el mismo cielo, y estamos bajo el mismo Dios y en el mismo camino, y por eso es que cambiamos, vamos bien, pero vamos con Dios, y ese es nuestro lema en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Que este régimen está criminal, que también montaron ahora un concierto paralelo, con, imagino todos estos artistas que son de alguna manera enchufados, que son tarifados por la dictadura, la narcodictadura, y que además también van ahora a proveer alimentación para el pueblo de Cúcuta. O sea, imagínate el nivel diabólico, que no tiene otro nombre, o sea, y criminal, de malandraje, que estos señores, o sea, el pueblo de Venezuela muriendo de hambre, y entonces ellos ahora supuestamente van a, de alguna manera, a también alimentar al pueblo colombiano. Claro, porque ellos prepararon un concierto en apoyo a la libertad de Venezuela, pero del lado de Cúcuta, la frontera con Venezuela. Y Nicolás Maduro, pues ha programado un concierto para responder supuestamente a ese concierto. Sí, diciendo, argumentando que el pueblo colombiano también sufre de hambre, que en Cúcuta hay familias que también mueren por desnutrición, y entonces ellos, las bolsas, las cajas y las bolsas estas de CLAC, claro, que son esta forma dependiente del Estado, que también los cubanos saben de durante muchas décadas de esto, porque es una agenda, o sea, una cosa no la puedes analizar fuera de la otra, o sea, todo esto es una agenda, y que al día de hoy, ya los venezolanos entendimos que evidentemente esto era una forma de ser dependiente de lo que es la narcodictadura. Orlando, los ojos del mundo están puestos sobre este sector, ¿no?, de fronterizo en Cúcuta, entre Colombia y Venezuela. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que es un momento clave. Hoy, el periodista Juan Manuel Cabo ha comparado este momento a la marcha de la sal de Gandhi, es decir, el pueblo venezolano va a ir a buscar esa ayuda que necesita desesperadamente. Esto es una lucha por la vida de Venezuela. La tasa de desnutrición, de muertes posibles que dice Kennedy, es un horror, y hay que ver cómo está Cuba. Cuba es el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Cada año hay menos cubanos, y eso es lo que hace el comunismo, destruye a las poblaciones. Entonces, hace falta ese respaldo de la humanidad de Venezuela para rescatarla de ese abismo, y pienso que ese pueblo venezolano que está luchando por su vida, tiene hoy el respaldo del mundo libre encabezado por Estados Unidos, y esa es una gran ventaja. Esa ayuda humanitaria es un desafío para Maduro. Obviamente, obviamente. Me quiero referir porque Kennedy dijo, son diabólicos, pero el patrón es el mismo. O sea, es el mismo, es que ellos cambian y desvirtúan la historia. Pero yo quería comentar, José Luis, que Orlando de la Asamblea, Isela Fiterre, María Eugenia Cosculluela y yo, de Mar por Cuba y de la Asamblea, fuimos invitados al evento que se llevó a cabo la semana pasada en la Organización de Estados Americanos, la OEA, por el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio. Carlos Vecchio. Y allí estuvimos. Qué impresionante fue aquello. Fue algo extraordinario. Allí habían delegaciones con los embajadores de más de 30, 40 países. Allí se hizo un llamado. Se explicó la crisis humanitaria de Venezuela. Venezuela, gente joven, miembros de la, vaya, de la Asamblea. La Asamblea Nacional. Lester Toledo, el coordinador de la ayuda humanitaria. Fue algo extraordinario. Y uno por uno estos países, estas delegaciones, el embajador se paraba y allí se levantaron 100 millones de dólares para la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Fue algo hermoso. Yo fui en representación, Orlando no podía ir, de la Asamblea y fuimos en representación de Mar por Cuba. Gracias por hablar de ese tema, porque ahora lo vamos a tocar en el programa. A continuación, el secretario general, Luis Almagro, durante esa conferencia mundial de la crisis humanitaria en Venezuela, recordando, y lo cito, la situación de inestabilidad política que vive Venezuela y dijo más, y aquí lo ponemos a consideración de ustedes. Hablo de, hablaré de mi experiencia de acercarme a Venezuela, a través de la frontera en Colombia, a través de la frontera en Cúcuta, y sentir el dolor conjuntamente con los venezolanos que se veían forzados a escapar de su país por la falta de derechos, por el hambre, por la falta de atención médica, por la falta de oportunidades, por no poder construir las cosas más simples y básicas de la vida. Por el dolor, por la represión que se generaba ese régimen usurpador autoritario. Lo advertimos temprano, pero eso no es tema. Lo declaró tempranamente también, como señalaba Olivares, la Asamblea Nacional Venezolana. Esta crisis no comenzó ayer, hay que decirlo. Lo que tenemos hoy es algo nuevo. Tenemos la oportunidad y tenemos el deber de ingresar esta ayuda humanitaria a Venezuela. Por primera vez, desde que se declaró la crisis humanitaria por la Asamblea Nacional, tenemos la oportunidad de ingresar esta asistencia a Venezuela. Y ahí se precisa el compromiso de todos. Ahí tenemos que estar todos, comunidad internacional y venezolanos. Van a ser los venezolanos. Se ha apelado a lo mejor de Venezuela, al pueblo de Venezuela, para ingresar esta ayuda humanitaria. Este es el movimiento gandiano más importante que podemos ver en el mundo. No hay fuerza y la voluntad del pueblo para llegar con esta asistencia a todos los rincones del país. No hay fuerza más poderosa que la que surge de la propia gente. Esa propia gente que cuando vimos y nos cruzamos y compartimos con esos en el puente Simón Bolívar tenían claras sus necesidades, muy claras sus necesidades. Lo que precisaban, lo que precisaban para reconstruir sus vidas, lo que precisaban en materia de salud, en materia de educación, en materia de alimentación. Pero la ayuda humanitaria que más precisa Venezuela es un cambio de régimen. Es la salida de la dictadura usurpadora. Luis Almagro, Silvia Iriondo estuvo presente ahí. Dice que esto afecta a la ayuda humanitaria, sin duda, a miles de venezolanos, pero que su condición social no se puede discriminar. Yo creo que es interesante el mensaje que ha dado desde ese lugar, desde la Organización de Estados Americanos. El mensaje fue extraordinario. El secretario general ha sido un líder en este tema, en contra de la dictadura de Venezuela, en contra de la dictadura cubana, en contra de la dictadura nicaragüenza. Ha hablado bien claro y bien firme. Y yo quisiera agregar, si me lo permite, José Luis, que quiero destacar el apoyo y respaldo del presidente Trump y de esta administración que a 30 minutos después que fue juramentado, el presidente Juan Guaidó inmediatamente salió a apoyar... El primer país, y quiero destacar la labor de nuestros senadores, de nuestros congresistas, del gobernador de la Florida, que han estado ahí, del consejero de Seguridad Nacional, Bolton, que han estado ahí... Ted Cruz. Ted Cruz. Todos ellos que se han dado un paso adelante para respaldar y apoyar a Venezuela en estos momentos y, por ende, a la libertad y la democracia en nuestro hemisferio. Fue extraordinario el evento en el Salón de la Universidad Internacional de la Florida. Y hablaron bien claro, bien firme, todos ellos a favor de Venezuela. La salida de Maduro es la principal ayuda humanitaria que necesita Venezuela. Por supuesto. Dice Luis Almagro. Sí, y resaltando las palabras de Almagro y de la señora Silvia, creo que una de las cosas que nosotros debemos entender del momento histórico que estamos viviendo es esta administración que ha sido clave. O sea, en menos de dos años los venezolanos hemos logrado con la administración del presidente Trump todo lo que no se logró con la administración anterior del presidente Obama. Y eso hay que dejarlo y reiterarlo en cada espacio que vayamos. Nosotros estamos comprometidos con la libertad también porque Estados Unidos se comprometió con la libertad a través de nosotros y nosotros a través de ello. Y una de las cosas que debilitó definitivamente a este régimen criminal de Nicolás Maduro fue la administración del presidente Trump con golpes certeros a lo que era el financiamiento de la dictadura en Venezuela. Así como mucha gente pensaba en Venezuela y los venezolanos pensaron muchas veces que el financiamiento de Venezuela a la dictadura cubana era el pueblo cubano y eso siempre fue falso y eso hay que aclararlo. Y por eso es que al día de hoy el financiamiento que era lo que sostiene de alguna manera o sostenía esta narcodictadura al día de hoy está reescribajada gracias a esta administración que ha dado golpes certeros. Y por eso en definitiva creo que debemos ser consecuentes y seguir no solamente con la bandera de la libertad de Venezuela sino con la bandera de la libertad de Cuba y de la libertad de Nicaragua. Orlando, yo creo que hay que señalar algo tan importante como que Nicolás Maduro le lanzó a otros países pues parte de su crisis política y económica. Se la lanzó a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Perú por citar algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que parte de la clave de esta crisis es eso. Los regímenes comunistas son expertos en expulsar a sus pueblos cuando no les convienen. En el caso de Cuba es el más conocido. Y en Venezuela tenemos lo mismo. Es decir, la región se ha dado cuenta de que no tienen por qué pagar los errores, los crímenes de Nicolás Maduro obligando a esos países a asumir un éxito para el cual no están preparados. Y creo que parte de este despertar que ha tenido América Latina y de estos anticuerpos democráticos que han surgido en la región es porque se dieron cuenta que tolerar y contemplar a estos regímenes eventualmente agrede a la misma democracia. Acá en el sur de la Florida el presidente Trump lo dijo que el 90% de la población venezolana vive en la pobreza. La visión que planteó Trump que también se la escuché al presidente Bolsonaro de un hemisferio libre, unido, en el cual no se permita que siga existiendo una tiranía ni en Caracas, ni en La Habana, ni en Managua, es una visión coherente para el siglo XXI. Silvia Ariondo, ¿qué piensas va a suceder el 23? Nosotros no sabemos lo que va a suceder. Cualquier cosa puede suceder. Pero lo que sí sabemos es que estaremos al lado de nuestros hermanos venezolanos y estaremos muy pendientes de lo que suceda ahí en la frontera. El presidente electo encargado, perdón, Juan Guaidó, lo ha dicho. La ayuda va a pasar. Sí, sí. ¿Qué piensas en ello? No, no, la ayuda debe pasar porque no estamos hablando de cualquier detalle que no sea trascendental para la historia de Venezuela. La ayuda humanitaria supone salvar más de 300 mil vidas y sobre todo sea el camino de la apertura definitiva de la libertad. Recordemos, gobierno de transición, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y hacia ella estamos encaminados. Esa es nuestra agenda y esa es nuestra claridad. Y que con el favor de Dios esto conlleve también a un dominó que termine también cayendo las dictaduras en América Latina. Hasta el momento el presidente de Paraguay, el presidente de Chile, también el de Colombia, han dicho que van a estar el próximo 22 y 23 ahí en Cúcuta, en la frontera. ¿Y quién quita? Y esté también Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Américas. Y otros más. Y otros más. Yo creo que sin duda desde acá lo que nos queda es volver en el minuto que me queda, pedirle a las personas que acudan el 24 de febrero al Ayuntamiento de Miami. A la ciudad de Miami, en la alcaldía, ahí al final de la 27 de avenida junto a la bahía. Nos vamos a dar cita, cubanos, nicaragüenses, venezolanos en la lucha por la libertad. Gracias a Orlando Gutiérrez, también a Kennedy Bolívar y Silvia Iriondo. Sin duda un programa muy especial con ustedes. Gracias por haber venido. Gracias a ti, José Luis. Espero que se repita la visita. Gracias. Gracias a ustedes también. Regreso, si Dios quiere, mañana, como siempre, a la misma hora. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!